Bienvenidos al avance del capítulo 103 de la telenovela Mujer. Bajar sale de su apartamento furiosa, por lo que Yeliz le dijo. Asimismo, Yeliz la persigue tratando de explicarle la realidad de las cosas, pero Bajar se detiene por un momento y le aclara que no puede creer lo que le dice ya que su cerebro ahora mismo no está procesando nada de lo furiosa que está. Yeliz la deja en paz y se va a la cafetería a preguntarle a Yusuf por Arif. Yusuf le responde que deje a su hijo en paz y que no lo molesten. Yeliz no desiste en hablar con Arif, por lo que va a su departamento y le cuenta todo lo que pasó. Arif le comenta que ya sabía que contarle eso a Bajar era una mala idea. Luego le pregunta por qué le dice todo eso, aclarándole que no puede hacer nada con eso. Por otra parte, Hatice se sube en una silla para alcanzar el sobre de dinero que le dio Zarp. Sirín llega en ese momento pero no logra alcanzar pillar a Hatice, pero le pregunta qué hace montada allí. Hatice le responde que solo buscaba algo y se marcha. Al mismo tiempo le aclara a Ember que va a ir al banco a retirar un poco de dinero de su liquidación. Cuando se marcha, Sirín habla con Ember sobre la supuesta liquidación de Hatice, diciéndole que no entiende muy bien, ya que Hatice tenía muchos días sin trabajar. Ember le responde que su patrón seguramente entró en razón y que por eso le pagó. Sirín sabiendo que Hatice los está engañando, le comenta que también está de acuerdo afirmando que quizás su jefe recapacitó y le dio su dinero. Luego va a la cocina y sin que nadie se dé cuenta toma el sobre de dinero y se lo lleva a su habitación. Luego piensa dónde lo va a colocar, ella con una sonrisa en su rostro esconde el dinero detrás de su cama. Por otra parte Bajar toma un autobús, Hatice se sienta en un banco a pensar qué hará con el dinero. Yelis llama a Seida para decirle las cosas de Bajar, pero antes le aclara que ella ya sabe de su despido, ya que ya le fue a contárselo a Bajar en la encuesta y le pide que no se preocupe ya que todo fue un malentendido. Pero Seida muy molesta no puede creer que Yale haya hablado primero con Bajar antes que con ella. Así que le cuelga a Yelis para ir a reclamarle a Yale. Por otro lado Hatice llega a casa y Ember le pregunta qué fue lo que realmente hizo. Hatice le responde que claramente fue al banco a retirar su liquidación. Ember se disculpa con ella y le dice que mientras ella no estaba, Sirín comenzó a preguntar y a sacar conclusiones sobre eso. Hatice le pide que no le preste atención a la loca de Sirín. Luego va a la cocina y se percata que ella dejó su café. En ese momento aparece Sirín preguntando sobre una blusa. Hatice le pide que busque bien en el armario. Luego le pregunta por qué no se tomó su café. Sirín le responde que simplemente no le gustó y se marcha. Hatice tiene muchas dudas de que el sobre aún esté donde ella lo puso, pero en el momento de confirmarlo Bajar llega a la casa diciendo que necesita hablar con Sirín. Ember sabiendo que no va a terminar bien le pregunta a Bajar para qué quiere hablar con Sirín. Hatice interviene y le comenta que seguramente Bajar quiere tener una plática con su hermana. Sin embargo Bajar le responde la pregunta a Ember diciéndole que ya sabe que Sarp llevó a Sirín al hospital. Y le aclara que de todos modos no los va a molestar más con eso, sino que necesita hacerle unas preguntas a Sirín. Ember le menciona que duda mucho de que Sirín le diga la verdad y le aclara que sería mucho mejor que espere hasta que el mismo Sarp se lo diga. Bajar exclama que eso es lo que más quisiera, pero que al no saber dónde está prefiere decírselo a Sirín. Hatice le susurra a Ember que le preocupa que Sirín le hable de Piril. Mientras tanto Bajar llama a Sirín para que le cuente todo con pelos y señales. Sirín sale de su habitación y le cuenta que antes de que ella fuera al hospital había discutido con Ember, por lo que no tuvo más remedio que irse a la casa de su novio. Por otra parte Ember y Hatice están muy molestos, pero Sirín le sigue contando a Bajar que en ese lugar nadie la podría encontrar. Bajar le pregunta cómo hizo Sarp para encontrarla. Ella al ver que sus padres están muy nerviosos, Sirín miente diciendo que a ella también la sorprendió que Sarp la encontrara, pero Bajar no le cree nada. Sirín le pregunta si acaso le parece que está fea, mencionándole que si ella pudo tener un novio cuando estaba toda decrépita y fea por su enfermedad, entonces ella con más razón debería tener un novio que está bien hermosa. Ember detiene a Sirín y le pide que se calle. Bajar le pide a Sirín que le conteste con toda sinceridad, ya que cree que Sarp no la encontró por mera casualidad, sino que seguramente él ya sabía dónde estaba, por lo que le vuelve a preguntar cómo hizo Sarp para encontrarla. Además le aclara que necesita encontrarlo urgentemente, pero Sirín sabe perfectamente que Ember y Hattice no quieren que Bajar se entere de que Sarp tiene otra esposa, así que decide encerrarse en su habitación para no decirle nada a Bajar. Hattice y Ember van tras ella y le piden a Bajar que se calme. Luego Hattice le dice que le va a preparar algo de comer. Cuando la lleva a la cocina Ember se pone delante de Bajar para que no vea que su lavaplatos no está, ya que ese fue el mismo que le regalaron. Sin embargo Bajar de lo molesta que está toma un objeto de la cocina y lo lanza contra la puerta de la habitación de Sirín, logrando así romper el vidrio de la puerta. Sirín se altera mucho, por lo que le dice a Bajar que tenga más conciencia de lo que hace, aclarándole que podría hacerle algún daño. Bajar al entender la situación se disculpa con ella por haber dañado su puerta. Sin embargo exclama que lo único que quiere saber es dónde está Sarp. Sirín sale, no para decirle dónde está Sarp, sino para tirarle en cara que irá a la casa de su novio. Entonces Bajar le dice que irá con ella, ya que quiere conocer a ese tal Swat. Sirín no lo puede creer y le pide a Hattice que haga algo. Luego le dice a Bajar que de todos modos no la van a aceptar con esa ropa tan fea que tiene y se marcha. Bajar no desiste en ir, por lo que le pide a Ember que se encargue de buscar a sus hijos en la escuela. Ember exclama que está muy preocupado ya que teme que Sirín la lleve donde está a Piril. Hattice le menciona que no hay problema con eso, ya que si Sirín hubiese querido llevarla donde ella, ya lo hubiera hecho. Además le dice que no cree que Sirín lo haga para molestar a su hermana. Ember le menciona que claramente eso es lo que le preocupa, ya que Sirín molesta a Bajar como si fuera un pasatiempo. Mientras tanto Sirín está muy molesta al ver que Bajar no deja de seguirla. Seida llega muy molesta a la oficina de Yale, pero al ver que no está decide pagarle a Yale por tratarla de ladrona, echándole tinta a su ropa. Luego de hacer su travesura decide salir del hospital, pero en ese momento Yale la detiene y se disculpa con ella, aclarándole que todo fue un malentendido. Asimismo la lleva a su oficina para explicarle mejor las cosas. Yale le explica lo mal que se sintió al darse cuenta de que ella no se había robado la tolumba de Dorut, por lo que le pide que vuelva a trabajar. Seida le dice que desde que ella la trató de ladrona se sintió realmente muy mal, por lo tanto exclama que necesita tiempo para pensarlo mejor. Al mismo tiempo Yale nota que su ropa está manchada de tinta, así que llama a Seida y sin saber que fue ella le comenta cómo dejaron su ropa. Seida tratando de ocultar que fue ella le dice que seguramente fue un accidente, sin embargo Yale al ver las manos de Seida le pide que no la vuelva a llamar nunca más. Por otro lado las muchachas llegan a la casa de Swat, Bajar le pregunta a Sirín que le diga dónde están, esta le dice que están en casa de su novio y también donde Sarve la encontró. Asimismo le dice que ya se puede ir, luego le pide a los guardias que no la dejen entrar. Bajar quiere entrar para que Sirín le explique todo, uno de los guardias le pide a Bajar que se vaya y le aclara que si no lo hace llamará a la policía. Sirín por su lado después de saludar a Swat le comenta que Sarve le prometió a Bajar que se iba a deshacer de todos sus problemas. Swat le pregunta cómo se enteró de eso, Sirín le responde que se enteró por sus padres, también le hace saber que Sarve se enteró que Piril sabe de las fotos y exclama irónicamente que piensa que Piril es una buena esposa al no reclamarle a Sarve sobre esas fotografías. En ese momento Swat recibe una llamada de Piril diciéndole que necesita contarle algo. Swat le recomienda un lugar para hablar, asimismo le pide a Sirín que lo acompañe a ese lugar, a lo que Sirín sin tanto pero le confirma que si irá con él. Por último Bajar está afuera de la casa esperando a que salga Sirín. Hasta aquí este avance, si te ha gustado déjanos un like y una suscripción.